¡Hola! Un mes Y hemos hecho buen clique Es un güey que me cayó muy bien Finalmente cuando ves que se junta Con cuates que te caen chido Pues al final del día Pues sabes que de alguna u otra forma Vas a tener cosas en común con él Pues yo ya había visto que Ya había hecho video mi hermano con él El Amole, etc Entonces dije Pues este güey me cae chido Está cagado Nadie nunca nos ha presentado En ningún evento nos hemos topado Digamos que vamos a romper el hielo ¿Por qué no? Y ahorita cronológicamente les platico Pero en este mes que llevamos de conocernos Ya se lo quisieron madrear un chilango Ya le dejé marcada la mano en el pecho Y no sé si ahora me odie y busque venganza Ya se marihuanó enfrente de mí O sea ya nos conocemos demasiado güey Pero ahí les va Si no saben qué pasó No se pierdan todos los pinches videos que sacamos güey O sea tenemos escorpión al volante con Adrián Marcelo Tenemos uno que hizo así como blogueando Ahí salgo yo con él Tenemos la reta de Adrián Marcelo O sea tiros de fútbol Y finalmente tenemos un porro Con el escorpión y Adrián Marcelo Ese es un concepto que él tiene Literalmente fumando Y bueno el invitado no necesariamente tiene que fumar Pero me invitó pues a desbrayar Sobre la vida y el amor Con tu hermano que fue como un tributo para atrás Y era antes de las civilizaciones antiguas Y me entregaban a... Yo no discriminación Soy Dios pero no perdón Vamos a las cosas curiosas Ya sabes de repente organizo estos viajes Sobre todo lo he hecho un par de veces en Monterrey En los que digo me voy a lanzar y voy a grabar cabrón Y entonces empiezo a contactar a la gente de por allá Para tener cuadrado todo Y estar uno o dos días grabando a full Y entre las posibilidades que se me ocurrió Era invitar a Adrián Marcelo justamente a esos videos Armar una reta o hacer un volante No se logró, no quiso Ya se le subió Lo contacto así como esta semana Ya le digo que día voy a llegar Y me dice wey no más me voy a casar wey Digo lo siento mucho Le digo que que chido y demás Y se iba a hacer como su despedida de soltero Entonces pues bueno hay prioridades Y hasta yo Y hasta yo estoy abajo de las despedidas de soltero Gracias Adrián No me invitaste a tu despedida de soltero No digo nada O sea ¿No estoy enojado? Ni triste Tú estás triste El punto es que no se armó ese día Pero seguimos como en contacto así Yo de huevos, de la nada Ni siquiera le pedí el teléfono A ningún otro amigo en común Si no lo escribía así como directo A través de Instagram ¿Qué pedo wey? ¿Cómo están? No sé qué Ni me seguía ni lo seguía O sea como que Había un repele mutuo Pero le mandé mensaje Y ya así de sencillo Me dijo wey estaré poca madre No puedo ese día Pero déjame ver Y entonces ya nos seguimos coordinando Y se organizó un viaje a México Para grabar algunas cosas Y ya nos quedamos de ver en el Estadio Azul Sin novedad parejita En el Estadio Azul estuvo poca madre Armamos unos tiros Juega bien wey Le pega chingón Le pega sabroso al balón Muy desviado pero Y nos la super peló No mames ¿Qué es eso? Verga déjame hablarle a los del pasto Que ya le diste en la madre wey Pero Le pega con actitud Está bueno Si un día hago una cáscara Si elegiría a Adrián Marcelo Dentro de mi reta Y no lo elegiría hasta el último ¿No? Hasta el último ya pondría a Pérez Por ejemplo Pero ese día estuvo muy cagado Echamos ahí los tiros Y estuvo muy chistoso Llevo él ahí a sus amigos Yo con Durden Tengo mucho tiempo de platicar Y llevarnos chido Y llevó a gente que trabaja con él Llevó a Aldo Farías Chido Aldo Aldo Pues Aldo siento que Según yo Aldo era muy irreverente ¿No George? Si Y ahí estaba muy serio ¿No sientes? No sé qué te pasó mi aldito No sé si te dio miedo Que te asaltara Pérez O que te picara Pero no wey Es inofensivo Y luego le empezaron a decir Que era Shrek guapo wey Entonces pues estuvo muy cagado el cotorreo El punto es que si no nos cansamos así en extremo Pues no estamos felices Y entonces terminamos de grabar eso Desmontamos Y ya nos fuimos a la camioneta Ahí el George y su pandilla Se armó como toda la logística Para montar lo del carro Y luego luego nos ligamos a hacer escorpión al volante Entonces el mismo día Nunca nos habíamos visto en persona Entonces el mismo día que nos saludamos Nos bajamos a la cancha del estadio azul A echar patadas Y después nos subimos al carro A hacer escorpión al volante Y entonces tenía que ser Pues como muchas veces sucede Una conexión muy rápida Y así lo fue La neta es que Los dos entramos en un mood bien chido Bien de pimponear las cosas ¿No? El escorpión desde su posición de un dios Y él pues cagado Desde su posición irreverente Pero pues también como jugando Esa dinámica con el escorpión De tratarlo de respetar Y que el escorpión medio se lo pendejeaba Y el otro aguantaba Y le complementaba Y de repente me contestaba Etcétera Y luego dicen que los culos somos nosotros Para que aproveches ahorita que hay lluvia Todos los culos Sentía mi reto justamente en el volante ¿Qué tipo de video iba a hacer? Muchas veces tengo a algunos invitados Donde tienen una carrera muy cañona Que son muy respetados Que suenan una pistola Que suenan unos chingones Y a veces viene Adrián Marcelo A lo que me refiero No lo tomes tan mal A lo que me refiero Es que vienen esas figuras Y muchas veces Varias de esas personalidades No se les ha atrevido A preguntar las cosas Como se deben Según yo ¿No? Entonces yo me atrevo A preguntarles cosas Que nadie se las pregunta O no se las han preguntado De esa forma O no han platicado Tal anécdota Y todo queda ahí Como en el aire Y entonces han salido Buenas notas Y han salido cosas chingonas En el caso de Adrián Es un cuate que Tiene Tiene relativamente Poco tiempo En el mundo Del entretenimiento Pero ha tenido Muchas polémicas Sin embargo A pesar del poco tiempo Que ha tenido En la cancha Del entretenimiento Ya lo han entrevistado Varias veces Y ya le han preguntado Mucho sobre las polémicas Específicamente Sobre las narraciones O palabras utilizadas En ciertos programas Y ya O sea Si le preguntaba Otra vez Lo mismo era ser Reiteratidísimo Con el mismo tema Entonces Que hueva Llevar a un invitado Para que le preguntes Lo mismo Que ya le preguntaron En los otros siete canales De YouTube Entonces Tiene todas las características Si algo tenemos en común Es justo eso Que improvisamos E interactuamos Con la gente A un nivel Mucho más Fuerte No le da pena Enfrentarse Con desconocidos Y decirles cosas Sumamente irreverentes Que lo saquen De su zona de confort Y bueno Es parte de la magia Que él ha hecho No, no, no No, no No, no Aquí está al lado Es tu hija Las dos Son sus hijas Son tus hijas Son tus hijas Tíralas Tengo otras Obviamente Pues con el escorpión Pues ya se la saben ¿No? También Siempre que convive Con la gente En las calles Pues se forma magia Una muy cagada Para forjar Filtros Aquí traigo yo Ya deshebradita hermano Mira De la que dejó De la que dejó Bien pendejo A Sheinbaum Ven Entonces Se hizo una mancuerna chida Empezamos a platicar Sobre cosas random Pero sobre todo Hubo una gran interacción Con el ambiente Ahí está lo que me pidió Es lo que quedamos Nada más para que no pase a mayores Más le encargamos su silencio Por favor Tú vas a estar a las 7 ahí Van a ser de saco Lléveselo Lléveselo por pendejo No, no, no Arréselo Y eso está padre Porque en algunos volantes También ustedes se han quejado Y son cosas que Que se dan de forma natural Yo no lo tengo tan planeado Pero así pasa Se han quejado De que a lo mejor No convivimos tanto Con el mundo exterior Con las calles Porque una Hay veces que las calles Están vacías No hay nadie Lamentablemente Yo paso por tal celebridad A una hora Donde nadie está afuera O en un lugar Donde pues casi nadie está a pie Entonces la magia sucede todo Dentro de un auto Aquí estábamos en uno de los lugares Donde más la gente Pues se la pasa paseando Y donde está un chingo de tráfico Y hay motocicletas Y hay transeuntes Y hay carros Y hay policías Y hay la señora Y hay el niño Y el adolescente Y el ballet parking Y demás El punto es que Eso hizo Que la esencia De ese escorpión al volante Fuera totalmente interactiva Con nuestro ambiente Con nuestro entorno Y con la gente Entonces Estuvo muy cagado ¿Por qué me haces esto cabrón? ¿Por qué me haces esto güey? Dos años de relación Y te veo con este cabrón No mames Arturo Si no lo han visto Véanlo Si ya lo vieron Saben a lo que me refiero Así que Échenle un ojo El punto máximo De todo esto Que ya lo Lo platicamos después Ya cuando me entrevistó Él a mí Es que Interactuamos con un cuate Un repartidor de Uber Que Pues es muy fan mío Por lo que pude darme cuenta Es muy fan mío Y yo no sé Si de entrada No reconoció A Adriano Marcelo O le caí mal Pero terminaron amenazándose Mutuamente De partirse su madre ¿Qué pasó? ¿Eres de las goteras? ¿Qué traes ahí? ¡Oh! ¡Andes de pendejo! Espérense Todo tiene un porqué Se lo repito O no era fan de él O no lo conocía Entonces no lo peló mucho Y a la hora de Estar interactuando conmigo Se trató de meter A Adriano a la plática Y él Muy cagado El repartidor de Uber Lo mandó a la chingada En dos segundos Y el escorpión dorado Pues es parte De lo que me gusta ¿No? Darle la vuelta A la tuerca Y darle la vuelta A las cosas Para provocar situaciones Que no te esperas Entonces pues lo que te esperas Es que Si estamos haciendo En marancuerna Adriano, Marcelo y yo Pues siempre Vamos a estar juntos Y vamos a ser cómplices Pero en algún momento Pues les volteo bandera A la hora de platicar Con el fan De platicar con el repartidor de Uber Porque se está dirigiendo Nada más a mí Y yo también abro a Adrián Y este Y empiezo a platicar Con el de Uber Y muy cagado Empezamos a contorrear No es al pinche regio Idiota Que traes Ándale Que traes ahí compadre Ahí me traes mejor Los de Rapi Me caen mejor los de Rapi Compadre Los de Diddy Foods Me caen mejor Que le cagas la madre Pendejo ¿Estás escuchando? Por eso Y el repartidor del Uber No me hagan mucho caso Pero creo Que no era modelo De televisión Creo Tenía una cara de pocos amigos ¿No? Es que tenía ese contraste Cuando se sonreía Ya estaba cagado ¿No? Ya era como amigable Pero cuando ponía cara de malo No mames Así Este Si tenía cara así De 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 pleitero El punto es que Pasó Pasó ese momento random Y ya era la última parte del video Pues ya agarrados Lo en vuelito Dijimos Güey Vamos a comer Vamos a Después de esto Nos quedamos a comer Todavía andaba por ahí Manu después de la reta Y estaba conmigo Este George El otro Jorge Un amigo que también trabaja conmigo Y yo Ya les dije Habíamos estado jugando Y después grabamos volante Tenemos un chingo de hambre Y nos fuimos a un restaurante Que estaba ahí muy cerquita Entonces llegamos A ese repartidor del Uber Lo habíamos visto Lo habíamos Digamos que habíamos hecho Esa interacción Hace como 10 minutos Después de esos 10 minutos En la que Ya nos fuimos a estacionar Pues ya sabes Que estos repartidores Siempre agarran Como una zona No se mueven de ahí Donde sienten Que hay más pedidos Pues ahí se quedan El punto es que Nos alcanza este güey Para pedirme una foto Porque toda la interacción Haya sido como Yo desde este lado Del piloto Y el del otro lado Del copiloto Nada más habíamos Platicado de lejos Entonces fue a alcanzarme Para pedirme una foto Y ya cuando llegamos Con el carro Yo me bajo primero que todos Y llega este güey Y me dice Oye güey me regalas Una foto super amable El güey super amable Y ya se la doy Y me dice Y que tal con ese güey Que te sigue enojado No se que Digo Pero todo salía así Como en corto No Chingalo chingalo Échale pleito Échale pleito Y entonces Desde afuera Hasta el otro lado Del copiloto Ahora Este güey Se le queda viendo así Como con cara de malo Y la reacción de Adrián No sabía si era verdadera O no Si era parte del juego O no Porque no es como Que se lo haya dicho Así como super en secreto O sea Yo tal vez pensé Que entre las posibilidades Estaba Que me haya escuchado Adrián Que yo le dije A este güey Que lo cotorreara Pero no güey Ya después que me dijo No Quien sabe que le dice Del Uber Ahí está Tenemos imágenes Para que vean la cara de Adrián No chile si güey No chile si güey Ese güey estaba diciendo Que te lo comienes ¿A poco si güey? ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó con qué güey? ¿Ya te enojaste? Tú también me chingaste No mames Estás bien verga Pues tú también estás chingando Venga si güey ¿Te da miedo? Te quieres agarrar ¿Te da miedo? Pues si me da No te da Sin miedo No duele ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? No pues él también me chingó El chambien me chingó ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? Tú me vas a hacer el paro ¿Qué le estás diciendo a mi amigo? Nada Nada mi compadre Dice que le cae mejor la mole Y ese pedo Ese pedo Yo también Yo también Yo no te insulté Ya abrácese Ya me insulté Me disculpa Me disculpa ¿Qué tal güey? Y ya después En perspectiva Dijo No mames Y si me cague ¿Te da miedo Un repartidor de Uber? Nunca me he peleado Nunca me he peleado Me hice una broma Muy fea Yo no te hice ninguna broma Tú le caes mal a la gente No es mi pedo Pues si caramba Todo es que es lo bien Porque obviamente Adrián Marcelo pensaba Que si era en serio Y ya cuando se pasó Del otro lado Le dije ya güey Es cotorreo No sé qué Y ya el repartidor Del Uber también Le digo Ah ya güey Regálame una foto Estoy jugando Ah pues es que tú también No sé qué Blanco Si por si está blanquito Mi compadre Más blanco Transparente Estaba No pasó de ahí Pues era simplemente una Simplemente un momento ahí Divertido Pero si pasa O sea yo tengo mucha familia Que no vive en la Ciudad de México Y me pasaba Cuando yo vivía en Ciudad Juárez Era muy cagado Porque cuando a los de Ciudad Juárez Les decía que iba a venir A la Ciudad de México Todo el mundo me decía Allá en Juárez No manches Cuidado allá está bien peligroso Güey Y cuando yo Los de México Les decía que me iba a vivir O ya me regresaba A Ciudad Juárez Todos los chilancos Decían No manches Allá en Juárez Está bien peligroso Entonces siempre Es una tendencia No importa de qué ciudad ¿No? Siempre piensas que La otra ciudad Está más cabrona La otra ciudad Está más peligrosa Que la otra Y entonces Muchas personas Tienen esa preconcepción De la Ciudad de México Que somos bien pederos Güey O que la gente Es bien agresiva No sé qué Y la verdad es que En términos generales Pues en todas partes Hay de todo ¿No? Pero lo que yo He vivido Este ya Desde mi Desde mi posición Como generador De contenido Y viviendo En algunas ciudades Y demás He aprendido Que en todas partes Es lo mismo Y que incluso En la Ciudad de México Si te peleas con alguien Si te mientas la madre Con alguien Ya estamos tan en chinga Que no tenemos tiempo Para lavarnos tanto En el pleito En otras partes Si es más difícil Y es más delicado No sabes con quién Te vas a topar Y demás Pero aquí en la Ciudad de México Hay de chinga La tuya Huevo Huevo Y ya Cada quien se va con su golpe Así le digo Y se acabó El punto es que yo creo Me voy a atrever A sacar esas conclusiones Que Adrián Pues si piensa eso De la Ciudad de México En ciertos aspectos ¿No? Que diga que Acá la gente No es tan amigable Como en otras partes Como en su misma ciudad No sé El punto es que quedó Para la anécdota Y ya nos pusimos a comer Y todo Y desde ahí Nos empezamos a poner De acuerdo Para que Ahora yo me lanzara Monterrey Y fuera a su canal En el formato Que tiene De un porrocón Así se llama Y entonces ya me dice Güey No pues se trata De fumar un porro Y yo así Güey Me persiné en chinga ¿No? Y saqué mi rosario Y empezó A ver No soy monedita de oro Pero en términos generales Es que no quiero usar Palabras que Que clasifiquen O mitifiquen Cosas que no vienen al caso Usaré la palabra Soy sano No quiere decir Que quien fume Mota Sea necesariamente Una persona enferma ¿No? O una persona viciosa A lo que me refiero Es que Como que en mi vida O sea Cuando estaba Chao Yo me acuerdo Que fue como Muy revelador Cuando estaba en la prepa Veía algunos amigos Que ya como Que en la prepa Se relajaba Por lo menos En donde yo estaba Se relajaba muchísimo La disciplina Y podían fumar Sin problemas Entonces había un chingo De banda Un chingo de amigos O compañeros Que yo veía Que jugaban fútbol Muy cabrón Y estamos hablando De tabaco ¿No? Y fumaban Y se convertían En una pintrafa humana ¿No? No podían ya No podían jugar Cabrón Eran chafísimas Se volvían malísimos Ahogaban y demás Entonces el concepto De fumar como tal Nunca quedó arraigado Conmigo Entonces siempre existe Una predisposición A no hacerlo Cualquier cosa Que tenga que ver Con fumar No importa si es tabaco Si es una juca O si es un porro Pero Me dio la confianza También eso Este Adrián De decirme Wey Trata que yo estoy Me prendo un porro Y empiezo a fumar Y ya empezamos a cotorrear Y tú y el invitado Si quiere fuma Y si quiere no Nadie O sea literalmente Nunca me sentí presionado Para hacerlo o no Por eso es una de las cosas Que acepté Porque me dijo Que no era la de a huevo Tener que fumar Sino nada más como cotorrear Y ya fui yo como escorpión Y dicho y hecho ¿No? El sacó el cigarro Y fumó Y de repente En alguna parte Como que me ofreció Y dije que Ya sabes De estos rolling gags Que hago de escorpión No deporte Chavos No se que Y ya lo cotorreé Durante toda la entrevista Sin tener que fumar Por lo menos Directamente Porque si Se hizo ahí un ambiente De scary movie Wey Muy cagado Y tal vez esa relajación En la que se encontraba El señor Adrián Marcelo Le ayudó para Por lo menos en ese momento No sentir tanto El castigo que le propine Empezamos a platicar Digamos que La plática introductoria ¿No? Ah se va a tratar de esto Más o menos Estos son los temas Y vámonos por acá Y por allá Yo le traía una sorpresa Que estuvo muy cagada Con la ayuda de alguien De su equipo Me platicó De estos pasteles Increíbles Que son pasteles sorpresa Antes de hablar Del madrazo Que le metí a Adrián Déjame decirles Esta parte Porque ahí estaba Más tenso Que en lo otro Entonces Es un pastel sorpresa Que justamente Que tiene un mecanismo Y tú a la hora De accionarlo De en medio Sale lo que sea Podría salir Pues un anillo De compromiso O un regalo O lo que sea Lo que quieras regalar Pero literalmente O sea Está así el pastel El pastel es real Y sale así Como un tubo transparente Donde está Justamente esa sorpresa Estamos festejando El aniversario de Necte Que es como La empresa que tiene Donde tienen cosas De CBD Y además Hacen pues todo este contenido Y demás Y entonces Supimos que existía eso Y siempre que Obviamente que van a grabar Un programa así Pues se necesita un porro ¿No? Entonces Pásenme el porrito Y no le pasaba a nadie nada ¿Por qué? Porque ya estaba planeado Que iban ellos A conseguir ese pastel Y en medio Iba a salir Lo siguiente Chequen ustedes ¿Qué pasa? Tranquilo 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 cabrón Yo soy bien respetuoso Pequejo Mira No lo voy a dejar Yo no te voy a decir ¿Qué hacer? Porque No me vas a decir ¿Qué hacer? ¡Ah! Muy cagado O sea Había un porro dorado Pero A ver Yo no sé si estaban viendo Las imágenes antes Cuando ponen el pastel Todo el tiempo Pensaba Adrián Marcelo Que El pastel Era para que yo Desde que Lo agarrara Y así a la brava Se lo embarrara En la jeta Y O sea Creo que sería un poco agresivo De mi parte Y también es un poco irónico Que estoy diciendo Que sería un poco agresivo De mi parte Hacer eso Jamás lo haría Como que No se trata de eso Estaba ahí como tenso Esa situación Porque ponen el pastel Y obviamente Adrián Se empieza a imaginar Lo más obvio Pues para que pones un pastel ahí En el cual no le habían dicho a él Entonces empezó a imaginar Todo el güey No El punto es que estaba ahí Y yo lo dejé Que se quedara ahí unos minutos Y él estaba así ¿Y para que es ese pastel? Y no se quedara Y ella dije Ya es hora Entonces agarro el pastel Y se lo pongo Y el güey estaba nada más así Poniéndose durito Para ver que le pasaba Y ya sale Y ya este La emoción estuvo cagada Este La sorpresa Porque pues sí Fue algo que no se esperaba Y estuvo chistoso también ahí Para el contenido Quedó padre Pero ya el remate De toda esta historia Y todo este anecdotario Es el señor Don chingadaso Que le metí a Adrián ¿Lista? Lista ¡Ah! ¡Qué bien pega ese hijo de la verga! ¡No mames! ¿Qué güey? Te digo así sin querer Y tengo que decirlo Así se los digo Con toda sinceridad Me sentí un poquito mal Porque no era mi intención Tanto güey Tampoco es como que no esté Tan acostumbrado a eso ¿Por qué? Ahí les va ¿Por qué? Porque me enseña Un videoclip Que tenía diferentes momentos En los que algunos Creo que todos eran luchadores Algunos luchadores Le habían dado Un chop Un pierrotazo Un raquetazo Como lo quieran ver Depende de que generación sea Así es como le llaman Y este Y siempre se pone a Adrián Marcelo Para que le pegue El punto es que Me dice Y al final Hacemos algo así Sacamos un pretexto Y tú me das Y pues órale va A mí me han pegado Varias veces Este Obviamente consensuadas Y demás Y sé lo que duele Y lo que no duele Una vez hicimos un video Luisito Rey y yo De Escorpión Dorado Donde nos quitamos la camisa Y nos empezamos a pegar Mutuamente así A ver quién se abría primero Deja tú lo que me doliera Su madrazo El hecho de estar Usando tu mano Para pegarle ahí En el caso de Luisito Pues yo pegarle ahí Un pinche marrano Estarle pegue Pues llega un momento En que te duele la mano O sea no está tan fácil Necesitas ahí como callito El punto es que Te quita la camiseta Y me dice Pues vas wey Mi amigo Cinta de Oro Antes Sin Cara Antes Místico de Jorge Me enseñó como se hace Entonces Él hace justamente Ese como Cinta de Oro Challenge Lo hace en todas partes Lo hizo en mi fiesta De cumpleaños A algunos amigos El punto es que Me enseñó como se hace La técnica En la que Haces como una especie De latigazo y demás Y me la explicaron Otros amigos también Ellos nunca me han pegado Fuerte wey La neta Son buenos amigos Y wey Están bien mamados cabrón Y yo no estoy acostumbrado Tantos chingadas Pero entonces Me enseñaron como hacerlo Y madre ya me volví Un experto Se quita la camiseta A Adrián Marcelo Primero Casi todas las madras Que le habían dado Era con camisa O camiseta No sé si esto Haga diferencia Pero el punto es que Se la quita Entonces lo mido Y a la hora de darle El madrazo Vamos a ver la repetición Según yo Lo medí para Hacerle así Como una caricia Pero según yo De repente Como Cuestión milimétrica Este wey En el rollo de Hacerse más fuerte Poner más duro El pecho Se hace para adelante Tantito Como con un movimiento Así No sé si se alcanza A ver con la perspectiva De la toma Le meto un madrazo Pero era un lugar También ayudó mucho El lugar Para que fuera Más dramático El asunto Porque era Un cuarto Más o menos largo Estoy muy malo Para los tamaños Ocho metros Pero Y ahí en esos Ocho metros Estábamos varias personas ¿No? Unas Diez personas Y ese cuarto Está hecho para grabar Entonces Para que el sonido Este cabrón Poca madre Y le doy un madrazo Y yo no sé Si se vaya a ver Mi cara ¿No? Aunque estoy en escorpión Y no sé si se vaya a ver También la cara De los demás Fue así ¡Pah! No mames O sea Creo que es el madrazo Más fuerte Que he dado En mi vida Obviamente sí El madrazo Más fuerte Que he dado Sin querer Darlo ¿No? Pero se escuchó Demasiado fuerte Wey Demasiado fuerte Así Como ese Pongan ese ejemplo Como cinco veces más fuerte No sé cómo describir Y además fue así de Le pego Y yo me quedo así de Madre Y veo su cara Y la neta es que Él como si nada Espero que algún día Tenga la confianza De decirme Adrián Te mando un abrazo Y te pido una disculpa Si es que Sí te lastimó un poquito Más de lo que pensaste Y que me digas bien Wey Si sí Si sí te lastimó No Porque obviamente Le mandé mensaje después Le dije ahí Y le mandé mensaje después Y me dijo No todo chido wey Está perfecto Entonces le pego wey Le doy el manotazo Y yo me saco de pedo Pero su cara era Pokerface No puso cara De 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 lastimado No puso cara Como en otros programas De televisión Que he visto Que hace así Que está así Que como que se lo lleva La chingada así Aquí no hizo nada wey Se quedó así O el porro Le hizo un paro wey O realmente Fue mucho más escandaloso Todo De lo que Se escuchó ¿Me explico? Pero deja tú Que se haya escuchado fuerte De repente veo Y estaba mi mano Pero así wey Mis huellas digitales Cabrón No nada más estaba mi mano Y mis cinco dedos Bien marcados Y definidos Estaban mis huellas digitales Y hasta un lunar Que te No mames ¿Qué te pasó? ¿Por qué te has irritado? No pues me acaba de pegar Un hijo de la verga A ver Baja el brazo Nada más un hijo de la verga Me acaba de Chingada ¿Quién te lo hizo? Un wey que usó Usó su fuerza para mal Que poca madre wey Vamos a romperle su madre Ese wey ¿Quién ha sido? Wey así No le corté la piel Porque eso pasa muchas veces wey Los luchadores que se dan así chido Les corta la piel O sea Es una pequeña cortada Es como si fuera una raspadita No pero si Digamos que los Las venitas Digamos así Se revientan Y si queda Eso con Ese rojo más Ese rojo sangre No pasó eso Pero si se quedó Ya sabes como Levantadón Ya sabes como de cicatriz No mames así Yo viendo mi mano Ahí marcada Dije Ay cabrón no Y todo así Y wey Ya cuando como cortamos ¿Estás bien wey? Si si todo bien No te preocupes Ya nos tomamos foto Y ya le regalé Una máscara Y nos seguimos tomando foto Y yo seguí así Wey estás bien El punto es que me dijo Que estaba bien Después le mandé mensaje Y me dijo que también Que seguía bien Así remata mi historia Con Adrián Marcelo Digo no fue hace mucho tiempo Pero es la última vez Que lo vi Ya están todos los videos disponibles Wey No sé si hay alguno Que no esté Pero así Sin mucho Para esta misma semana Ya están todos Todos los que les dije Ahí está Vayan a verlo Vale la pena Está muy cagado Y además bueno Obviamente la plática que echamos Está muy chistosa El descontrol que se arma Cada vez que suele suceder Y ese tipo de encuentros También está muy divertido Espero que les haya gustado Vayan a los videos Díganles que van de parte mía Y este Y pónganle like ahí Para que se compartan Y por lo menos valga la pena ¿No? Valga la pena El madrazo recibido por Adrián La amenaza de madrearlo La madriza que le dimos En el fútbol No, Adrián Está vestidosa Le metimos una madriza Por donde sea Futbolísticamente Psicológicamente Físicamente Te mando un abrazo Y te mando Todo mi cariño a Adrián Y a ti Y a todo tu equipo de Necte Yo soy Alex Montiel Por favor Síganme en las redes sociales Y díganme por favor ¿Qué les gustó más? ¿Cuál de todos los videos Que les dije Les gustó más? ¿Cuál fue su favorito? ¿O qué momentos Fueron sus favoritos? Hagan un top 5 De momentos épicos Con este encuentro Adrián Marcelo Alex Montiel Es campeón dorado Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!